Bueno, yo me voy a dedicar a admitir a toda la gente que va a estar, que está llegando un poquito más tarde, pero le quiero dar, hola, buenas tardes, le quiero dar la bienvenida a Rogelio Moncada Murad, que es nuestro director de ventas para la región de Nola y Andino. También está acompañándonos Miguel Bazantes, que es nuestro preventas, igual Roger lo va a presentar, y así arrancamos. Saben que cualquier cosa, en el chat, yo estoy acá ayudándolos, y levantan la mano si quieren hacer alguna pregunta, si no hacemos todos al final. Gracias, Roger, te dejo todo a vos. Gracias, Solange. Buenas tardes a todos. Creo que ya es tarde en todos lugares. En México ya son las 12 del día, entonces ya es tarde para todo mundo. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, pues nuestro webinar del día de hoy es conocer un poco las soluciones que tenemos de soporte para VMware. Sus anfitriones somos Miguel Bazantes, basado en Uruguay, es la preventa para la TAM que tenemos actualmente, y su servidor Rogelio Burad, que soy director comercial para la región de Norlatam, o NOLA. Somos sus anfitriones el día de hoy. Bueno, arrancamos con la presentación. Ahí me di a la tarea de buscar algunas notas, y no sé si han escuchado, pero yo creo que sí, han escuchado decir el hacer más con menos, ¿no? Entonces, un poco las predicciones y las tendencias del mercado, me tomé la libertad de poderles poner un poco esta información. Creo que han habido momentos importantes a lo largo de los últimos años. Fue el momento del cómputo, que fue toda la parte de procesamiento, cómo se hacían las grandes computadoras y cómo se está haciendo ahorita el procesamiento. La era del internet o el momento del internet, el momento de la virtualización, el momento de la transformación digital, que gracias a la pandemia, ese momento se transformó, se agilizó mucho. Y hoy en día, pues, el momento y lo que viene de cara hacia el futuro, pues, es la inteligencia artificial. Si no la han escuchado, o cada vez se escucha más, muchos fabricantes se están enfocando en la inteligencia artificial. De las predicciones que dice IDC, de las notas, la 1 y la 3 están un poco relacionadas, pensando o viendo de la 1 a la 4, pues, indica la 1 que a partir del 2027, pues, muchas de las empresas, un cuarto más o menos de su presupuesto de TI, pues, lo van a invertir en inteligencia artificial. Probablemente ustedes ya estén haciendo esas inversiones, o estén haciendo esas investigaciones, o estén en ese proceso de buscar esa alternativa de la inteligencia artificial. Y, a veces, la inteligencia artificial la podemos ver como algo muy futurista, y la realidad, así como en su momento fue la transformación, o el internet, o la era de la virtualización, pues, es algo que ya está, y con la inteligencia artificial, la realidad es que se pueden automatizar muchos procesos y muchas cosas dentro de nuestra organización, y volver a nuestras organizaciones más productivas. Entonces, gran parte de las inversiones hacia futuro, pues, está enfocado, estará enfocado hacia la inteligencia artificial. La segunda, habla de que los fabricantes, principalmente los de hardware, y algunos de software, ya no son lo más importante. Por ejemplo, antes, comprar el servidor era mucho más importante que a lo mejor tener el software de nómina, o era más importante tener todo centralizado en un centro de datos con los, con la infraestructura, que a lo mejor tener herramientas o aplicaciones móviles. Bueno, esa tendencia ha cambiado, esa, ahora los fabricantes de hardware ya no son lo más importante, sino que estamos enfocando mucho más a la parte del servicio. Por ende, los fabricantes de hardware y de software están siendo más restrictivos en su código abierto, o siendo más restrictivos en su propiedad intelectual. El hardware restringe más sus actualizaciones, controla más la forma en la que hace sus modelos de negocio, sus productos, y de igual manera el software. Y es una de las razones o de los motivos de esta plática el día de hoy, de lo que está sucediendo con VMware, que no es una novedad, seguramente todos ya lo debemos de saber, y si no ahorita, pues vamos a entender un poco más esa parte en que se está volviendo más restrictivo. El punto número tres es, muchos de los avances que se tengan en la inteligencia artificial serán mediante la tercerización de servicios. Es decir, si hoy vamos a buscar una solución o implementar un producto o una solución de inteligencia artificial, generalmente va a ser mediante una tercerización de recursos. Eso que va a obligar a las organizaciones a que estén obligadas a destinar recursos y optimizar esos recursos, tanto de hardware como de software, para poder hacer esas inversiones en la inteligencia artificial. Y la última tendencia o predicción que dice IDC, que la verdad es que para mí no es una predicción, porque esto lo venimos haciendo constantemente en las áreas de TI, es, en resumen, es que a partir del 2025 o para el 2025, las empresas estarán buscando optimizar recursos y automatización. Creo que eso lo venimos haciendo ya desde mucho tiempo atrás, y es una constante que al momento de optimizar los recursos y la automatización de los procesos, pues nos ayuda a poder ser más productivos y a lo mejor poder destinar recursos para otras líneas o para otras soluciones dentro de nuestra organización. Entonces, esas son un poco las predicciones. Para seguir avanzando, vamos a lanzar ahorita un par de preguntas para más o menos saber o entender dónde estamos actualmente parados. ¿Me ayudas, Sol? Ahí, ahí salió una, para que vayan respondiendo. A ver, ¿se están viendo los resultados? Sí, 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 ¿vieron? Es impresionante la tecnología. Perfecto, gracias, Nicolás. Interesante, ¿eh? Interesante, más del 70% no ha hecho o no ha cambiado el esquema. Y tiene una razón de ser, no creo que haya sido por un no querer, ¿no? Y ahorita vamos a platicar al respecto de eso, ¿no? Perfecto. Vos decime, Roger, cuando querés ya cerramos. Creo que llevamos 28 respuestas. Sí. Sí, Sol, avancemos con la siguiente pregunta. Dale, vamos. ¿Qué productos de Bingware utilizan? Aquí no es uno solo, es los que aplique, que estén utilizando. Pueden utilizar o estar actualizando, la gran mayoría seguramente utiliza SX y Bicenter, pero pudieran estar utilizando algún otro. ¿Qué productos de Bingware utilizan? Mira, interesante también. Otros. 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 Sí, bueno. Y ahorita vamos a hablar un poco de esa parte, ¿no? Ese otros. Ay, gracias. Ahí nos aclararon el otros. Puede ser V-Relize, puede ser Site Recovery Manager, si está. Puede ser toda la parte de Tanzu. Vamos a dejarle trabajo a Miguel después, ¿no? Sí, claro. Mira, Miguel toma nota, Miguel, ¿eh? Súper. Bien. Bueno, ¿te lo cierro? Sí, Sol, gracias. Dale, de nada. Bien. Esas dos preguntas nos dan un poco la tendencia de dónde estamos parados, ¿no? Y aquí que me voy a tener un poquito más. Bingware más o menos se lanza por ahí del 2000. Un poco antes, pero se hace como masivo sobre el año 2000. Y empezó una carrera con temas de virtualización que podrá gente estar un poco en contra de mi manera de pensar, pero pues toda la información o todo lo que se maneja en los foros y lo que se comparte es que de los agentes de virtualización que existen, pues Bingware es el que más avanzado está con una suite de productos muy amplia, muy, muy amplia. ¿Cuál fue el primer cambio que tuvo el portafolio de Bingware una vez que se fusiona o que es adquirido por Broadcom? Bueno, es que toda esa lista de productos que se tenía, que eran alrededor de 300 productos o más, se consolidaron en prácticamente dos líneas de negocio, ¿ok? Uno que es la parte de VCF, que es Bingware Cloud Foundation, y la parte de BBF, que es Bingware B-Sphere Foundation. De ahí se desprenden algunas de las soluciones como la parte de Bingware B-Sphere, la Essential y la parte de Desktops, ¿ok? Todos aquellos productos que la gran mayoría utiliza están inmersos en estas suites, que se llaman B-Center, ¿no? Que es la parte de B-Center o la parte de B-Sphere, que incluye la parte de B-Center. Antes, por ejemplo, B-Center, yo podía contratar solo B-Center o B-Sphere y la parte de B-Center, perdón. Y si quería Kubernetes o la parte de TKG, que es su Kubernetes Grid, si yo quería toda esa parte, pues la contrataba, ¿no? Si quería contratar la suite de ARIA, que es todo lo que tiene que ver con la parte de la administración de una plataforma cloud. No voy a entrar al detalle de los productos porque pudiera estar aquí una hora hablando solo de los productos de Bingware y no es la intención. Todo lo que es la parte de ARIA, todo lo que es la parte de SDDC Manager, que es la parte de la administración. O si ya están, si algunos ya tienen workloads creados, bueno, pues toda esa parte antes se contrataba de manera independiente. Bueno, ahora lo que hizo Bingware fue concentrarlo en dos grandes verticales, ¿no? Y dependiendo el perfil de la arquitectura o de la necesidad que tuviera el cliente, es como se va a licenciar o como se está convirtiendo el proceso de adquirir las licencias de Bingware. Y aquí es donde entra un poco la disyuntiva de, es que antes yo pagaba 10 mil dólares de servicios de Bingware y ahorita me llegó la cotización de Broadcom o de Bingware y me llegó en 50 mil dólares, ¿no? Bueno, hay una razón de ser y al momento de hacer el cambio, no nada más es actualizo mi Bingware, sino que pasa que actualmente se está manejando un licenciamiento en base a una manera diferente como se hacía antes. Y pensemos, por ahí algunos contestaron que tienen la parte de vSAN, ¿no? Si yo tuviera un vSAN en el esquema de vSphere Foundation o vendría siendo la parte estándar de Bingware, pues me van a licenciar en base a una cantidad de gigabits y en base a los cores. Y ahorita vamos a tocar un poquito esa parte para que se entienda mejor. Si yo contratara una suite o adquiriera la suite de vCloud Foundation, pues tendría un esquema más o menos de licenciamiento en base a terabytes y cores. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tuviera un, es meramente hipotético, ¿no? Pero tuviera tres servidores que tengan 16 cores cada uno, me va a dar, son 32 y son 64, son 96, más o menos son 96 cores que tuviera ese ambiente virtual. Que cada socket tuviera 16 cores, cada servidor tiene dos sockets y entonces los tres servidores pues tendrían la totalidad de 96 cores lógicos. Y tuviera un esquema o tuviera 180 terabytes. Bueno, la regla nos dice que me soporta hasta un total de 16 cores y hasta un terabyte. Entonces, si tengo 96 cores y tengo 180 terabytes, me va a soportar VMware o la nueva licencia me va a soportar hasta 96 terabytes. Y los otros los voy a tener que contratar como un tema de add-on. No voy a entrar obviamente en la parte de cómo se licencia VMware, pero ahí es donde, si hoy no hemos hecho nosotros una evaluación de la oferta que nos está llegando de VMware y cómo está nuestra infraestructura, pues difícilmente vamos a poder hacer match con lo nuevo y lo viejo. ¿Qué es lo nuevo? La licencia. ¿Qué es lo viejo? Posiblemente mi licenciamiento y mi hardware. Entonces, ahí es donde podemos buscar una alternativa diferente. Entonces, estos son los esquemas que tiene VMware o que salió VMware a partir de este año, abril más o menos, de cómo se está licenciando la parte de VMware. Bien, ¿qué ha cambiado? Y eso es importante que lo consideremos. Cambió de tener unas licencias perpetuas a un modelo de suscripción. Cambió de tener un precio basado en CPU a un precio basado en core. Y aquí les voy a hacer algunas observaciones. Los componentes más importantes de una virtualización, todos los conocemos o todos podríamos conocerlo, en orden de importancia es la memoria, el disco y el procesamiento. La tecnología avanzó tanto al punto que las aplicaciones no se actualizaban o el negocio no se actualizaba tan rápido como la infraestructura, donde la tecnología se empezó a subutilizar. Y estemos pensando que, hablando de subutilización, es que el 80% de las infraestructuras en procesamiento están subutilizadas. No generalizo, pero es una tendencia. El 50% de la memoria está subutilizada y entre un 30% y un 40% del disco está subutilizado. Pero antes no teníamos tanto problema porque nosotros comprábamos una licencia y la comprábamos por CPU. Es decir, yo compraba un servidor que tenía dos CPUs y no me importaba qué velocidad tuviera, no me importaba cuántos cores tuviera, no me importaba cuánto espacio tuviera mi infraestructura, solo compraba una licencia y compraba un, este, y compraba licenciamiento en base a procesamiento. Bien, el cambio más importante que tenemos ahora es que se está convirtiendo a suscripción y se está convirtiendo a precio por core. Y voy a tomar un poco el ejemplo que mencioné en la vez pasada. Nosotros tenemos un servidor, y voy a hablar solamente de uno, que tiene 16 cores, que es lo mínimo que Vingware está a partir de ahora licenciando. Si yo tuviera un servidor que tuviera 8 cores, de todas maneras voy a pagar 16. Si tuviera un servidor que tuviera 24 cores por socket, estoy hablando por socket o por CPU, por CPU, entonces voy a pagar los 16 cores que me incluye la licencia más un add-on para poder llegar a los 24 cores, ¿ok? Ahí estoy pagando en base a la cantidad de cores que tengo, pero a su vez también me dice que por cada core me autoriza en la parte de vSAN o en la parte de vCloud Foundation, me soporta un terabyte por core. Y en la parte de estándar o la de vSphere Foundation, me soporta 100 gigas por core. Entonces, ya se empieza a poner relevante o ya se hace relevante el cuántos cores tiene mi infraestructura y cuánto espacio tiene mi infraestructura para poder licenciar. Entonces, si hoy ustedes están haciendo un ejercicio con Vingware de comprar solo la parte de licenciamiento y no actualizan su infraestructura o no hacen un análisis de cuánto ocupan de recursos mis aplicaciones versus cuánto licenciamiento voy a necesitar, entonces el costo de licenciamiento se está yendo muy por arriba. Entonces, ¿qué tiene que buscar cada cliente o qué tienen que buscar? Es poder ver la posibilidad de cambiar el licenciamiento, pero a su vez la infraestructura. Si no están en un proceso de poder cambiar su infraestructura, porque a lo mejor la cambiaron hace dos años o tres años y la infraestructura es altamente rentable o todavía es muy utilizable, entonces hay que buscar una alternativa y ahí es donde entramos nosotros convirtiéndonos en una alternativa de ese soporte. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ya lo mencioné, licencias perpetuas a modelos de suscripción, licencias basado en CPUs a basado en cores. Y eso finalmente, ¿qué trae como consecuencia o qué trajo como consecuencia? Un lanzamiento, una notificación, lo puse en inglés porque es una notificación o un lanzamiento que manda Vingware que a partir del 28 de mayo, pues prácticamente todo el soporte técnico ha cambiado. Bien, entonces, pero basado en esto, Rogelio, ¿qué opciones tenemos? Bueno, justo vamos a ver qué opciones pudiéramos tener para este soporte. Antes de pasar a ver las opciones, me gustaría hacer una pregunta adicional sobre este tema. ¿Me ayudas, Sol? ¿Cómo no? Ahí estamos. Ahí lancé la encuesta. Gracias, Sol. Mira, estamos parejos, ¿eh? No, tanto. Ok. Súper bien. Sí, es un poco la misma tendencia de la pregunta número uno. Fueron así un poquito, este, encaminadas a una posible respuesta, pero no es, pero es una tendencia que hemos identificado y sabemos que más o menos está así. Y más del 60, pues 65% de las empresas hoy no cuentan con soporte y no es porque no hayan querido actualizar, sencillamente porque el costo fue extremadamente alto y no hay una alternativa para, o no hay una posibilidad para poder renovar el licenciamiento. Muy bien. Bueno, cierro. Sí, gracias, Sol. Bien. ¿Qué opciones tenemos? La realidad es que tenemos tres opciones, ¿ok? O cada cliente tiene tres opciones. La primera opción es continuar con el esquema de VMware by Broadcom, ¿ok? Aquí se pueden hacer dos maneras. O realmente tienen el dinero para poder comprar al precio que sea el licenciamiento, sin importar qué infraestructura tengan, entonces van a poder actualizar su VMware y van a estar actualizados. Bien, pudieran buscar un esquema de cambiar su infraestructura y en base a la nueva infraestructura, entonces poder comprar un licenciamiento de acuerdo a las necesidades del negocio. Y pensemos que a lo mejor ahorita sus aplicaciones están utilizando una cantidad de procesamiento de memoria y de disco que antes no optimizábamos. Antes, pues me vendían el procesador más rápido, pues compremos el más rápido. No importa que lo utilicemos al 20% de su capacidad porque no me costaba tener el procesamiento más que energía y el costo del hardware. Pero ahorita me está costando ya en base a un licenciamiento. Entonces, si no tenemos un esquema de cambiar la infraestructura, inclusive a lo mejor pensar en alguna arquitectura en base a AMD y no a Intel, o a lo mejor bajar mi granja de cinco servidores, a lo mejor bajarla a tres. Si no tenemos esa proyección, pues el esquema de VMware probablemente sea muy caro. Entonces, una opción es continuar trabajando como VMware. Eso no es una sorpresa. La otra opción, o la segunda opción, sería cambiar de tecnología o de fabricante. Irnos a una alternativa como Nutanix, como Hyper-V, como Amazon, como La Nube, etc. Cambiar de tecnología, lo que implica esto, que a veces puede salir hasta más caro. Porque si bien el licenciamiento pudiera salir más barato, el migrar toda mi infraestructura, o toda mi tecnología, la consultoría, el riesgo potencial que hay de migrar una máquina de un ambiente virtual a otro ambiente virtual diferente, bueno, pues ahí tiene una complejidad que pudiera también tomar un riesgo. Y a lo mejor no es un tangible que me cueste dólares, pero me cuesta una caída en mis sistemas o un estar fuera de línea, y eso pudiera tener una implicación importante. Y la tercera opción es encontrar una alternativa de soporte para VMware. Y ahí es donde se origina la importancia de este webinar. Hoy, Parplex, ¿qué podemos ofrecer como empresa? Bueno, nosotros vamos a ayudarles en todo lo que tiene que ver con el soporte de VMware. Y voy a, estas cinco casillas, voy a explicarlas un poco de cuál es. Uno, la rentabilidad. Hablábamos en las predicciones que hay que optimizar y automatizar. Bueno, hoy, ¿cómo puedo continuar con el soporte? Parplex no vende la licencia per se de VMware, pero sí puede darle soporte técnico a VMware. Entonces, la rentabilidad o el ahorro que se puede tener de un soporte contratado con un tercero como somos nosotros, pues va a ser considerablemente más económico que lo que puede estar ofreciendo VMware. ¿Ok? La flexibilidad para planear un futuro inmediato. Es decir, yo sé que ya tengo mi soporte de hardware, ya sea que lo tengan con un TPM como nosotros, o que lo tengan con el fabricante, pero la parte de software tiene que esperar a lo mejor dos o tres años para poderse actualizar. Puedo tener el soporte de VMware, el soporte del fabricante, y entonces hacer una planificación para no solo contratar la licencia de VMware, sino contratar un esquema de licenciamiento nuevo en una arquitectura nueva. ¿Ok? Tenemos gente especializada. VMware no lo venimos haciendo solo porque Broadcom compró a VMware, si no lo veníamos haciendo antes, lo que pasa es que al cambiar el esquema de licenciamiento, esto para nosotros se volvió un punto relevante. VMware lo venimos manejando nosotros a través de nuestros servicios administrados desde hace años. Pero como el soporte antes era integral con VMware, no hacía sentido que el cliente tuviera un soporte con VMware y aparte un soporte con Parplex porque estaría pagando la misma póliza dos veces. Pero al cambiar este esquema de licenciamiento y volverse prácticamente impagable, entonces se da relevancia a que nosotros como Parplex podemos soportar la infraestructura, pero ya venimos haciendo esto y tenemos el expertise para poderlo hacer, dado el cambio que tiene VMware con Broadcom o la fusión, es que entonces toma relevancia. Una opción de soporte a la medida, es decir, puedo o podemos nosotros, de acuerdo a la necesidad que tenga cada cliente y al requerimiento de su hardware, del licenciamiento que tenga, de la versión que tenga, y ahorita vamos a ver con Miguel las versiones que soportamos y las actualizaciones, dónde me quedé, qué puedo hacer. Podemos hacer un soporte a la medida de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno de los clientes. Y lo más importante es poder hacer una estrategia de la actualización de las versiones. Si alguien todavía tiene licenciamiento legacy y que todavía no se migra al esquema de suscripción, pero aún tiene soporte, y explico esta parte, puede ser que yo compré mi licenciamiento en 2023, lo compré por tres años en mi licenciamiento perpetuo. Entonces, sigo teniendo mi soporte y mi licencia perpetua por tres años y VMware lo va a respetar. Pasado ese tiempo, ya no voy a poder comprar la licencia perpetua o el soporte a esa licencia perpetua, sino lo que voy a tener que hacer es continuar utilizando la licencia sin soporte o bien cambiar al esquema de suscripción. Bien, esa estrategia de actualización de versiones, a lo mejor yo tengo aplicaciones que son bastante legacy o bastante antiguas, que no puedo migrarla a una versión, si yo migro a la versión 8 de VMware, que ya viene integrado o que trae algunas herramientas de automatización como NSX, como Virulades, como ya más desarrolladas, podría haber una incompatibilidad entre mis aplicaciones y la versión de VMware. Entonces, ahí puedo hacer una estrategia de decir, bueno, no voy a actualizar mi versión, me quedo en la 6.5 o en la 7, le compro el soporte a VMware, tengo mi soporte de TPM para mi hardware, y entonces puedo esperar tres años sin comprarle hardware al fabricante o software a VMware para que entonces yo pueda destinar recursos para hacer una renovación tecnológica completa. Compro hardware a la medida de mis aplicaciones y software de acuerdo al hardware y a las medidas de mis aplicaciones que voy a necesitar. Entonces, esto es lo que podemos ayudar y lo que podemos ofrecer como empresa, como Park Place. Y bien, ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañero Miguel, que es, ¿cómo damos ese soporte de VMware y cuáles son los alcances de ese soporte que podemos ofrecer? Adelante, Miguel. Gracias, Rogelio. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el soporte técnico que podemos proveer nosotros como Park Place para lo que son sus licencias perpetuas de VMware. No logro pasar la diapositiva, Roger. Bien, acá podemos ver un poco sobre nuestra oferta de servicios de VMware y es como comentaba Rogelio, es una alternativa al soporte que hoy en día pueden estar recibiendo de VMware o en algún momento estaban recibiendo de VMware sobre sus licencias perpetuas. Seríamos un enfoque colaborativo, tienen que obviamente ustedes tener alguien que esté manejando, esté gestionando ese VMware de su lado y de nuestro lado lo que haríamos sería revisar, asesorar, resolver problemas relacionados con lo que es el software, los sistemas operativos y los problemas de compatibilidad. En pocas palabras, Park Place sería el L3 para todos los problemas que puedan ocurrir de VMware. Y acá en la diapositiva pueden ver el ofrecimiento resaltado en color verde que es VMware Technical Support que nace de diferentes ofrecimientos que nosotros veníamos soportando. no somos nuevos en la industria de soportar VMware, de proveer asistencia en cuanto a VMware. Teníamos diferentes ofrecimientos como lo eran VMware Tag que básicamente es preguntas y respuestas en cuanto a VMware o por otro lado servicios gerenciados donde tomamos una mayor autoría en cuanto a la red que posee. La idea de esto es combinar aspectos de estos ofrecimientos en una nueva solución para atacar este problema de la adquisición de VMware.com y cómo está afectando a los clientes. De ahí nace este ofrecimiento de VMware Technical Support. Bien, acá podemos ver un poco sobre las versiones soportadas y el acceso a los parches de seguridad. Las versiones soportadas como pueden ver ahí tenemos End of Life algunas Legacy desde la 5.0 hasta la 6.7 para la cual terminó el soporte de la misma en el 2023. Hoy en día podemos soportar todas estas versiones Legacy sin ningún tipo de problema y sin necesidad de tener una lista de compatibilidad de hardware como la tiene VMware. Nosotros podemos soportar estas versiones en cualquier hardware ya que nuestro core business como empresa siempre ha sido soportar estos equipos más antiguos. Adicional a esto podemos soportar las versiones actuales serían la 7.x y la 8.x indiferente de la versión menor en la que se encuentren y también pueden ver acá que los parches de seguridad para versiones 7.x y 8.x para licencias perpetuas o clientes con licencias perpetuas y contratos de soporte expirados con Broadcom van a tener acceso a todos estos parches como se puede evidenciar en la página web de Broadcom directamente esto es un comunicado que ellos digamos publicaron al momento de esa adquisición y en esa parte acá la estoy señalando con el click tienen el link para ir directamente ahí si lo desean luego lo compartiremos también por chat estoy seguro para que puedan ver ese comunicado y los detalles al respecto donde van a poder hacer la descarga y la aplicación de estos parches de seguridad para versiones más nuevas y acá es muy importante entender lo que comentaba Roger en cuanto a planear esas actualizaciones de versión antes de salir de soporte con el fabricante si hoy en día todavía tienen soporte con VMware la recomendación es tratar de conseguir maneras de actualizar si tienen una aplicación que sea solo compatible con versiones antiguas intentar de alguna manera actualizar y en caso de no poder pues donde no se pueda no se hace pero donde se pueda se realiza esta actualización con la intención de darle mucha más vida a esa licencia permanente y de tener acceso a estos parches de seguridad para esas versiones más nuevas acá pueden ver un poco sobre nuestra oferta de soporte de VMware algunos de los beneficios soporte mejorado ingenieros de L3 de VMware son certificados BCP VMware Certified Professionals que los van a estar apoyando en toda resolución de los problemas tiempo de actividad incrementado con severidad 1 30 minutos tiempo de respuesta esa severidad viene derivada de lo que el cliente indica al momento de abrir un requerimiento de soporte evidentemente en severidad 1 digamos se puede considerar un problema de producción donde el problema que se está evidenciando está afectando directamente la producción de la empresa y el soporte es 24 días 24 horas al día 7 días a la semana durante los 365 días del año fácil creación y gestión de tickets a través de nuestro portal de clientes donde vamos a estar abriendo los tickets directamente desde ahí también obviamente existen otros canales de comunicación por los cuales se pueden abrir tickets pero va a tener esta opción directamente desde el portal que es muy cómoda y por último ahorro de costos un 30 o 40% menos que Broadcom como mínimo estamos viendo así que los precios van a subir de ahí y creo que la oferta a nivel económico es extremadamente interesante en cuanto a los planes que tenemos tenemos el plan básico y producción como pueden ver las opciones de asistencia son todas las mismas solicitudes de asistencia administradores soporte remoto gestión global de cuentas y ese portal que les comentaba van a tenerlos todos la única diferencia entre estos dos niveles de soporte es el tiempo de respuesta y ya vamos a ver más adelante un poco con respecto a los tiempos de respuesta y cómo funcionan les adelanté un poco con el severidad 1 como más o menos funciona y en la parte de abajo pueden ver los productos soportados que hoy en día tenemos bajo este ofrecimiento Visphere Exhibi Center redes de NSX Visan Horizon Site Recovery Manager estábamos viendo en esa encuesta que corrimos hace un momento que obviamente como era de esperarse muchos de ustedes solamente utilizan Exhibi Center sin embargo vi bastantes respuestas para Visan gente que está utilizando Site Recovery Manager y NSX también por lo tanto los vamos a poder apoyar en cualquiera de estos productos sin ningún tipo de problema pueden ver acá el plan básico y producción como les comentaba los tiempos de respuesta para estos cambian en base al plan que posean solamente habrían dos SLA siendo el básico y el producción y dentro de esos planes los SLA varían dependiendo a la severidad entonces si ese caso es severidad 1 y han contratado el plan de producción los atenderíamos dentro de los 30 minutos primeros o posteriores a abrir ese ticket en caso de que sea una consulta de configuración no más por ejemplo estaríamos hablando de un severidad 3 o un severidad 4 dentro de las 8 o 12 horas los estaríamos atendiendo ustedes seleccionan esa severidad al momento de abrir el ticket por lo tanto es autoría del cliente decidir esa severidad también y ese tiempo de respuesta en el que lo vamos a estar atendiendo y ahí hay un asterisco en el plan básico que simplemente indica que es ya que no es digamos 24-7 es dentro de horario de negocio del Reino Unido y Estados Unidos pero dado a que nosotros estamos en el medio a nivel geográfico de Estados Unidos y el Reino Unido no nos afecta a nosotros como Latinoamérica esto estaría siempre dentro de horario de negocio de Latinoamérica también entonces ¿cuáles son los entregables del servicio? para entender un poco de qué se trata acá ven algunos de los entregables análisis de registro de errores consultas de gestión de vCenters consultas de gestión de almacenes de datos para de contar hay muchos entregables nosotros tenemos documentación al respecto que se las podemos hacer llegar sin ningún tipo de problema que tienen esta lista como la ven acá específicamente indicando para cuáles productos están disponibles cuáles entregables pero son básicamente los mismos entregables que en su momento tuvo VMware el mensaje es el mismo el soporte es equiparable totalmente al soporte de VMware a nivel de soportar esas licencias perpetuas con un equipo de L3 porque las certificaciones son las mismas los ingenieros tienen los mismos conocimientos para poderlos apoyar básicamente es un enfoque de vuelta colaborativo que la idea es ayudarlos a ustedes a resolver esos problemas a través de una llamada de una conexión remota y llevar ese ticket desde un principio a una resolución no es solamente contestar sus preguntas sino asegurarnos de que si no logran hacer lo que están tratando de hacer nosotros apoyarlos para resolver ese problema para llevar a su finalización esa consulta y que puedan ustedes llevar a cabo la acción que estaban intentando llevar no sé si tengo otra diapositiva Roger porque no me deja pasar ah bueno llegamos acá ya a lo de las preguntas pero antes de esto yo quería mencionar un poco con respecto a también la asistencia que podemos proporcionar a través de servicios profesionales para migrar lo que es la infraestructura de VMware a otro hipervisor mencionaba un poco Roger que es una de las opciones que tienen los clientes en el caso de que por alguna razón u otra ya no quisieran seguir con VMware y quisieran migrar a otro hipervisor existe la posibilidad también para PartPlace de apoyarlos en esa migración a otro hipervisor se maneja en base a proyecto se analiza primero qué es lo que se va a hacer y en base a eso y a qué hipervisor se va a migrar cuál es el tamaño de la infraestructura se puede entonces trazar un proyecto para apoyarlos también con ese tipo de migraciones adicional a esto tenemos la parte de servicios gerenciados que en caso de que requieran un poco más de autoría de parte de este prestador de servicios en nuestro caso PartPlace podemos apoyarlos con una gestión más hands-on donde ya no necesitan ustedes necesariamente de tener esa parte colaborativa de su lado sino que nosotros tomamos completamente todas las acciones necesarias para que ese ambiente virtual esté saludable esté actualizado y esté trabajando de manera correcta entonces también existen esos ofrecimientos que podemos explorarlos más adelante incluyendo productos que no hayan visto durante esta presentación vi que algunas de las personas contestaron que tenían otros productos quizás que no estaban listados en esa lista de productos dentro de la encuesta y por lo tanto si están interesados en soporte de esa índole podemos también explorarlos a través de servicios gerenciados bueno creo que se abre un poco el floor a preguntas sí hola hola mientras yo abro a las preguntas voy a también lanzar una encuesta ahora de marketing básicamente la van respondiendo a medida que pueden es una sola pregunta y hay varias preguntas en el chat pero ahí César levantó la mano ustedes me dicen le doy audio para que haga la pregunta sí Sol por favor y vamos respondiendo a las preguntas del chat ahí a ver César no te deja no hay no sé por qué no habilita el audio ahí sí ahí sí ah perfecto ahí está genial gracias Sol Miguel Ángel pregunta tú mencionaste que podemos tener soporte de Park Place para las licencias on-prem o sea para lo que es renovación de soporte on-prem para lo que es suscripción aplica también o no Roger ¿la quieres tomar? creo que está bastante en tu wheelhouse ok les voy a contestar lo que está sucediendo con el con el soporte de VMware antes el soporte que tenía que cada cliente compraba era un un soporte integral y a qué me refiero con un soporte integral yo compraba la licencia y quería hacer una migración y VMware me ayudaba quería actualizar NSX y VMware me ayudaba levantaba un ticket y me ayudaba eso cambió y voy a poner un ejemplo de otro fabricante donde se va a entender un poco mejor ese cambio y a dónde está apuntando Broadcom pensemos que ustedes tienen un Windows Server ok la versión que sea compraron una licencia con Microsoft pero dentro de eso quieren activar el Active Directory quieren activar el DHCP y quieren activar el File Server o el File Server esos servicios no lo soporta Microsoft no da ese no da esa consultoría para habilitar sino lo que hace es que vende un curso y vende ese soporte para poderlo hacer a través de sus partners y le dice ok yo te vendo la licencia pues te lo puedo actualizar y si tienes un problema con la licencia te lo soporto pero si tú quieres hacer una gestión sobre la herramienta per se quiero clusterizar mi base de datos lo que mencioné de activar un Active Directory entonces eso se vende como un servicio se vende como como un soporte optimizado o especializado y voy a regresar un poco a la presentación para poder contestar esa pregunta y ese servicio se llama así mire ese servicio se llama de esta manera se llama Select Support and SRE ok eso que significa que es un servicio customizado de as a service es de acuerdo a la necesidad que tengo te ayudo entonces si ustedes tienen una licencia que ya la migraron a suscripción y necesitan un soporte específico van a duplicar en algún punto el soporte puede ser que sí puede ser que no dependiendo la necesidad que tengan y ejemplifico a lo mejor lo que ustedes quieren es instalar tienen esta licencia ya la mandaron a suscripción y tienen la licencia de NSX y quieren configurar parametrizar NSX o validar que esté bien instalado eso tiene un costo en Broadcom desde luego también lo tendrá con nosotros pero va a ser parte de nuestro soporte ok pudieran contrastarse las dos versiones la respuesta sí se puede más bien tendríamos que entender cuál es la necesidad del soporte porque si nada más necesitan un soporte para actualizar la licencia pues estarían pagando lo mismo dos veces y no es el caso más bien lo que estarían buscando es que me ofrece Broadcom y qué tendría que pagar adicional y qué parpes me puede ofrecer que me salga más barato que lo que me ofrece Broadcom Rogelio en ese orden de cosas la pregunta va más dirigida a por ejemplo si el cliente tiene una suscripción que es lo de VFIR o VISA y hoy tiene que ir a un combo un combo y a por core y a un montón de plata más casi el 300% en una analogía que hicimos con ustedes contra Broadcom ahora podemos renovar con ustedes no solamente el soporte de Onprem a soporte de Vingware sino también la suscripción que hoy están pagando fortunas o si quieren renovar si quieren renovar por Broadcom pagarían fortunas con Parkplace no nosotros no vendemos el licenciamiento de Vingware nosotros no vendemos no somos un reseller de Broadcom lo que nosotros estamos haciendo es un soporte independiente y alterno al fabricante lo que estamos haciendo nosotros es esto somos esta opción nosotros somos encontrar una opción alternativa a Vingware de soporte pero yo no vendo la licencia de hecho Vingware o Broadcom está condicionando a quienes vendan esas licencias Rogelio capaz que me exprese mal yo lo que quiero buscar es una opción ¿no es cierto? alternativa de costo-beneficio con Broadcom perdón con Parkplace para los clientes que tienen suscripción no Onprem y yo le quiero dar una opción con Parkplace para que renoven su suscripción con Parkplace por el mismo nivel de SLA porque por ejemplo Parkplace tiene una SLA enorme porque no es solamente lo de Vingware sino lo que está abajo el fierro claro hardware generalmente te dicen no esto es culpa de Dell esto es culpa de HP esto es culpa de Lenovo acá tenemos un stack ¿no? una pila la pregunta es ¿esto lo puedo también cotizar con Parkplace? no solamente los clientes que tienen licencias de Vingware Onprem y renovación de soporte como dijo nuestro colega Miguel sino también los clientes que tienen suscripción de Vingware ¿podemos renovar la suscripción con un SLA paralelo o mejor con Parkplace Rogelio? repito y nada más voy a hacer un poquito reitero la licencia no la podemos vender el soporte sí entonces ustedes van a renovar la licencia con Vingware ejemplo la licencia para que tenga un soporte por 12 meses más y agarran la versión más baja o el servicio más bajo el SLA más bajo con Vingware pero adicional necesitan complementar ese soporte con algunos servicios que no están propiamente o que le salen muy caro en Vingware la respuesta es sí lo que nosotros no podemos hacer es vender la licencia sí clarísimo y muchísimas muchísimas gracias perfecto bueno listo César ahora vamos a vamos a leer un par de las preguntas a ver qué más hay ahí vamos a ir con las preguntas que hay en el chat que ahí estaba respondiendo algunas Miguel había una ahora voy a levantar otra mano Jorge espérame que leo un par de preguntas acá acá Miguel preguntaba qué Hypervisor se recomienda para salir de Vingware no sé si quieren tomarla me están grabando no puedo decir no no es cierto mira los más comunes o los más aquí hay algunos otros por ejemplo está la parte de Red Hat con OpenShift OpenStack el más común y el que más compitió y la gente esté más familiarizada es HyperVing pero de todos los supervisores que hay el que más avanzado en tecnología y en operatividad está es Vingware entonces si alguien está utilizando Vingware y quiere moverse a otro hypervisor lo va a poder hacer el más común y hay más herramientas y hay más gente que conoce estos ambientes para poder dar soporte sería HyperVing pero lo que implique moverse de una tecnología a otra siempre hay un riesgo latente más arriba había una consulta de Sergio que decía el espacio es el espacio asignado en Datastore o el espacio consumido por VMS no sé si eso es VMware o VSAN la VSAN es para ambientes hiperconvergentes entonces el que hizo esa pregunta seguramente debe tener algún ambiente hiperconvergente no sé puede ser VXRail puede ser la parte con HP con cualquiera de esas marcas entonces ese es el espacio bruto o el espacio crudo que tiene la infraestructura dentro del procesamiento se te cortó me escuchan ahí bien es a ti yo lo escuché bastante bien bueno pensemos que tienen tres nodos de hiperconvergencia esos tres nodos tienen cada servidor tiene procesamiento memoria y disco ese disco es el que hay que licenciar si el almacenamiento está afuera en una SAN o en una NAS o en en un ambiente como un PowerStore o como un PowerFlex como cualquiera de esas herramientas nuevas que está sacando ahorita algunos otros fabricantes ahí ese almacenamiento externo no se licencia lo que se licencia es lo que está dentro de los nodos donde está viviendo la licencia de Vingor entonces si el clúster de hiperconvergencia de tres cuatro cinco seis nodos tiene una capacidad cruda de 200 teras eso se tiene que licenciar con licencias con base a los cores y lo que no se logra licenciar en base a los cores es con un add-on ok gracias Roger creo que acá hay otra pregunta Olga preguntó algo similar a lo que hablaste con César ¿no? si para prestar el soporte ParkPlace tiene o requiere permiso de Broadcom no porque somos independientes y nosotros no tocamos la licencia de no no estoy no estoy autorizado por Broadcom para venderlo revenderlo porque soy un soporte totalmente independiente al fabricante la licencia ya la tienen sobre todo si es perpetua ya expiró ya no renovaron el soporte con Vingor pero necesitan soporte ejemplo tengo una versión siete que venció mi soporte en febrero pero hoy necesito reinstalar un nodo me falló la conexión a un host y no sé qué hacer y le hablo a Vingor y me dice no tiene soporte ParkPlace puede hacer todo el troubleshooting o la la ingeniería para poder reconectar ese nodo para poder reinstalar las licencias que el cliente ya tiene ok entonces somos totalmente independientes de Vingor pues Raúl preguntó solo incluye parches de seguridad ¿qué pasa si hay una actualización de versión por decir si sale la versión nueve de Vicente Roddy AXI ok si estamos en la versión siete y tengo soporte perpetuo puedo actualizar sin ningún problema si estoy en la versión siete y tengo esquema de suscripción puedo actualizar sin ningún problema pero si estoy en la versión siete y no tengo ni en perpetuo ni en suscripción tengo soporte ya no voy a poder actualizar y ahí es donde yo mencionaba a lo mejor ahorita me quedo con la versión siete los próximos dos años en lo que junto recursos hago una optimización hago un análisis y una consultoría para decir con renovo hardware y renovo software pero me puedo esperar dos años para poder tener mi versión siete con soporte con parplex que me va a salir mucho más barato que con Vingor sin necesidad de tener que actualizar a la versión ocho y entonces en dos años poder hacer una renovación de mi licenciamiento y de mi infraestructura pero como un solo como un todo y les voy a poner un ejemplo a lo mejor ahorita renuevan tienen un carro que se le ponchó una llanta pero van a agarrar un van a agarrar Vingor y le van a poner una llanta de tractor porque va a ser demasiado grande lo que están haciendo tendrían que cambiar el carro realmente pero si hoy no tienen la facultad de poder cambiar el carro lo que tendrían que hacer es como una alternativa que es esto que estamos proponiendo nosotros aquí es una alternativa de buscar un soporte los próximos el próximo año los dos años los tres años quedarme con la versión que tengo si todavía ejemplo a lo mejor puedo tener mi soporte y vence en un mes contrato con Parpress actualizo a la versión ocho y me quedo con la versión ocho los próximos dos años gracias Roger ahí voy a abrirle el micrófono a Jorge que quiere hacer una pregunta Jorge ahí tienes que desmutearte Jorge parece que se me fue Jorge vos tenías la mano levantada Jorge David Marés tenés que hacer desmutearte para poder hablar pero me parece que no bueno si no sigo leyendo un par más que quedan igual Miguel está respondiendo a un par de preguntas ya ahora que más tengo acá si se tiene una licencia free de BIS Fier 7 es posible que te den soporte o tienen que ser una licencia perpetua paga las licencias free por lo regular no están condicionadas en soporte no tienen no tienen condición de soporte porque las free por lo regular son un trial son las pruebo por 90 días por 120 días a lo mejor están en un proceso de migración y Bingware libera una licencia gratuita pero están muy limitadas y no hay soporte ok el soporte que ofrecen ustedes es como soporte de configuraciones ¿cierto? soporte técnico pensando en configuraciones lo mencionas un momento me falló uno de mis nodos y perdí la conexión del SX o necesito reinstalar el Bingware o tengo problemas con NSX y no estoy teniendo la micro segmentación y todo eso ese soporte técnico nosotros lo podemos ofrecer perfecto ahí vi que Miguel estuvo respondiendo también más preguntas ahí la parte hay una persona que preguntó que no entendía bien la parte de cómo es el licenciamiento ahora con el tema de los de los cores de los núcleos está respondida ahí en el chat pero no sé Roger tenemos tres minutos o sea que para terminar la llamada por si ustedes quieren aclarar algo querés responder eso Roger de vuelta es un poco complejo para contestarlo en tres minutos pero en resumen lo que se hace es ya se licencia ahorita por no el socket que compramos si compremos un servidor con un procesador ya no se licencia así antes compraba un servidor con un procesador y compraba la licencia sin importar qué capacidad o qué velocidad de reloj tuviera o cuántos cores era nada más licenciaba el core ahora ya no ahora es ese socket tiene cores o tiene núcleos esos núcleos se tienen que licenciar y lo mínimo que se licencia son 16 cores entonces supongamos que ahorita tienen ustedes un servidor con 8 núcleos van a tener que pagar 16 porque lo mínimo que se licencia son 16 si tienen 32 bueno el mínimo tendrían que comprar dos licencias que me ampara 32 32 terabytes si tengo un almacenamiento de 100 terabytes pues tendría que pagar el restante de esos terabytes que no se licencian con la licencia del core perfecto perfecto Roger ahí Miguel nos estaba diciendo iba a comentar justamente que en el chat dale digamos puse yo el resto de esa respuesta que es como cotiza parples hoy en día y la manera como cotizamos nosotros es como cotizaba VMware anteriormente todavía bajo número de CPU físicos o sockets por lo tanto nos permite esto mantener un mejor precio que el fabricante que te está cotizando en base a cores con un mínimo de 16 que comentaba Roger también en el principio del webinar entonces de esta manera vamos a poderles proveer un número más atractivo correcto ahí la última pregunta y Miguel dice otro Miguel es interesante el modelo de negocio y la propuesta de Park Place está clara sin embargo tengo la duda de cuál de cuál el nivel de cuál es el nivel de responsabilidad de que por cualquier motivo no se llega a cumplir con el SLA ahí Mike y el SLA es un SLA de respuesta Miguel que estamos viendo entonces obviamente no vamos a ponerte de vuelta en servicio dentro de 30 minutos porque creo que es un SLA que ni siquiera el fabricante te pudiese proveer lo que se entiende por el SLA en este caso es un tiempo de respuesta de estar ya conectado con ese ingeniero con SL3 que te va a estar ayudando para resolver ese problema que puedas tener como se entiende estos problemas de software puede que sean tonterías puede que sea bastante sencillo resolver como puede que tome horas entonces digamos que a nivel de responsabilidad nos comprometemos dentro de ese contrato que hacemos con nuestros clientes de responderte de tenerte comunicarnos contigo dentro del SLA contratado y evidentemente como te comentaba también le ponemos un poquito de autoría al cliente en decidir esa severidad que va a derivar ese SLA y de abrir esos casos de manera responsable no quiere decir que si tengo una consulta que no es nada urgente vaya a abrir un caso de severidad 1 para que me atiendan en 30 minutos no se entiende que tiene que ser un problema de producción de verdad para poderlos extender en esa índole de severidad 1 no sé si contesta un poco tu pregunta sé que sí que no la última pregunta es de Julissa dice dos preguntas el soporte incluye instalación de un nuevo host con la misma licencia que tengo sin soporte de BIMWare esa es la 1 y la 2 dice la licencia estándar incluye un terabyte ese espacio se refiere al host y no al almacenamiento de un SAN es correcto la segunda la segunda pregunta es correcta es el almacenamiento del host si el host tiene 60 terabytes se tienen que licenciar los 60 terabytes y si en una SAN tienen 150 terabytes esos no se licencian los que se licencian son los del host y la primer la primer pregunta Mike la responde la respondo el soporte no incluiría el despliegue de un nuevo host eso correría por cuenta tuya en todo caso desplegar ese host por primera vez hacer la configuración inicial y una vez configurado nosotros lo podemos poner bajo contrato y soportarlo desde ese momento ok bueno cuatro es un minuto que pasó del webinar ahí gracias Raúl perfecto de que está Raúl quiere también información contactos y eso había un par de comentarios más no sé si quieren que se los lea o básicamente los tenemos offline y los respondemos después a a los clientes capaz eso es mejor así si por el tiempo dale perfecto por el tiempo que tenemos y por el respeto a todos lo que podemos hacer es contactarlos y responder offline super perfecto bueno gracias a todos por el tiempo por haber contestado las encuestas y bueno si les vamos a compartir después las grabaciones en un mail de agradecimiento si dejaron todos sus datos con sus mails y todos cuando se registraron les va a llegar toda la información así que bueno gracias Migue y Roger creo que fue muy claro así que espero que hayan resuelto dudas todos un placer gracias César gracias por el espacio que me dieron